El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Collado-Villalba llevará a pleno el próximo viernes día 11 la contratación inicial para la gestión del servicio público del suministro de energía que afectará a las dependencias municipales, instalaciones deportivas, colegios, así como al alumbrado público. Según ha señalado el alcalde Agustín Juárez, con esta medida se pretende un importante ahorro de costes, unos 4,5 millones de euros en los próximos años, así como la mejora en la calidad de los servicios. Un contrato de eficiencia energética en el cual desde este equipo de gobierno llevamos trabajando un año y medio, con lo cual está estudiado y es un contrato muy pormenorizado porque creemos que es una medida de gestión muy importante en la cual a grandes rasgos lo que se pretende conseguir es lo siguiente. En primer lugar, una reducción de la tarifa, una reducción de en torno a 4 millones y medio de euros a la duración dependiente de la duración de este contrato. En segundo lugar, una inversión, tenemos todo el parque energético de nuestra ciudad, está obsoleto, tanto calderas como en todos los centros municipales, en los colegios, las propias luminarias, se van a cambiar todas las luces, van a pasar a ser LED. Y eso, la inversión va a ser de unos 3 millones de euros, que también va a redundar en una mejora de los servicios de energía. Y luego, por otra parte, pues que la energía que estamos consiguiendo es una energía muchísimo más limpia, con menos eliminación de CO2, con lo cual estamos consiguiendo una ciudad más moderna, ahorro en la factura y una ciudad más sostenible. La contratación de este servicio supone también una inversión importante en la localidad por un valor en torno a los 3 millones de euros, que permitirá adecuar y modernizar las instalaciones municipales, renovando aquellas infraestructuras que actualmente se encuentran obsoletas, con la implantación de nuevos servicios de última generación, de mayor calidad, con mayores prestaciones, menos consumo y una reducción de la contaminación al medio ambiente. El consumo que tenemos en el presupuesto nuestro es de en torno a un 7%, 3.200.000 euros en energía, con lo cual, sacar un contrato que reordene toda esa energía en los próximos años, pues ha habido que utilizar todas las herramientas en nuestra mano para que sea un contrato que realmente sea positivo e interesante. Tenemos informes internos de todos los técnicos municipales, aún así hemos pedido informes externos también que refrenden este pliego de condiciones, y lo que sí puedo decir es que el objetivo, que es un objetivo cuantificable, es el que estoy diciendo, inversión de 3 millones de euros por cuenta de la empresa, que sea la adjudicataria o que ha sido la adjudicataria, 4 millones y medio de euros de reducción en la factura a lo largo del periodo del contrato, y en definitiva, pues una ciudad y una energía mucho más limpia. El Ayuntamiento de Collado-Villalba destina anualmente a gastos de energía 3,4 millones de euros, un 7,% al total del presupuesto municipal y más del 21% del gasto corriente.